Cuando me doy cuenta lo que somos, lo que quiera y lo que ya nunca más existirá Y esto es la guerra, ser los ojos que me queman, quien la lengua que no me deja jamás Me viste tú, que no la mortaja del silencio, que ojo tiene fecha de caducidad Tu culpa me siento pequeño, tanto casa me puede pisar Si contigo beso la botella, cualquiera se puede equivocar Veo contra el viento aguantado el temporal Todo esto me pasa cuando dejo de privar ¿Qué más que agarrarme es que me quiero sujetar? Todo esto me pasa cuando me paro a pensar Es solo un segundo, un minuto, un momento de ese tiempo que jamás me empezará Esfumilar el cielo, pasear por el infierno y venderle las pardas a Satanás Como un picoleto alto serio huele a muerto al que hoy le han enseñado a sumar Y ahora que me queman en la hoguera, cuerda que no paran de apretar Salto como un nudo entre las piernas y salgo dispuesto a vomitar Veo contra el viento aguantando el temporal Todo esto me pasa cuando dejo de privar Que más que agarrarme es que me quiero sujetar Veo contra el viento aguantando el temporal